Bueno, ahora sí, aquí está, primera canción de Nací te recuerdo, mucho cariño ¿Cómo estás, Jalín? ¿Ahí está mi palino, Jalín? ¿Cómo estás, mi palino? Y un mensaje, palino, porque ya me encuentro ¿Con qué? Con mucho cariño, para que nunca llegue a Chacal Chacal y sin sus estrellas ¡Este es la guayadita de Chacalí! ¡Sus bestia! ¡Bien a la león de las cintas! ¡Buena, bueno! ¡Linda! ¡Linda goleciana! ¡Ale, la venazo! ¡Mi favor! ¡Ale! Yo te he quedado con esta colegiña ¿Cuántos días, tú, 14 años? Tú y tú llamas a nuestros cosquequillas Yo como pobre, esto es la vista Yo como pobre, esto es la vista Yo como pobre, esto es la vista Tú te he quedado con un buen buen uniforme Yo como pobre, faltan los pasados Tú como solo, buenísimo entregaros Yo como pobre, canchita con queso Yo como pobre, canchita con queso ¡Gente de Leticia! ¡La maldita de la Renacho! ¡Buena Marichu! ¡Llora y a la presa unida Mayer! ¡Mi fam, mi fam! ¡Ale, ale! ¡Buena Giro, Marisa! A la presa me miramos y sello Porque yo era el pecho que hicimos Tú me dijiste, salas con orgullo A mí me gustan los que tienen caros A mí me gustan las militares Tú te lo mismo, cual por la misa, puta poisa Al encontrarse en España, orienta En una fiesta y vendiendo tu beso A 30 son he sido un por 50 Tantas veces me han dicho que tú ya tienes varios chiquitos Te felicito por tu progreso 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 Te felicito por tu progreso